Hola a todos, Audi ha presentado el nuevo Audi A3, un coche que a mí personalmente me ha dejado boquiabierto. Vamos a verlo con detalle. Bienvenidos a Charla Motor. El pasado 3 de marzo Audi presentaba con este vídeo el nuevo A3, un coche que a mí personalmente, viendo cómo han evolucionado tanto el León como el Golf, no me esperaba que fuera algo que variara sustancialmente con el modelo anterior, pero como siempre en estos casos, pues va uno y se equivoca, y Audi presenta esto. No habéis visto nada, ¿verdad? Yo tampoco, pero la entradita mola, las cosas como son. Venga, después de la broma, vamos a ver el coche. El nuevo A3 es un poquito más largo y un poquito más ancho, exactamente 3 centímetros, de largo y de ancho, la altura se conserva igual. Las líneas son, para decirlo sencillo, elegantísimas. Creo que es uno de los coches más equilibrados, más bonitos y más elegantes que hay ahora mismo en producción. Y parece mentira, no tiene nada, pero lo tiene todo. Se ve musculoso, se ve masculino, se ve elegante, tiene los adornos justos. La verdad es que la carrocería es redonda. El frontal grita que es un Audi. Esa parrilla enorme, para mi gusto sigue siendo demasiado grande, delata que es un Audi. Pero los faros están bien encajados, el conjunto es agradable. A los lados, que han quitado los antinieblas, han puesto esos adornos, que quieren simular tomas de aire, que bueno, se las vamos a perdonar, pero yo ahí hubiera puesto unos antinieblas. En fin, es la concesión al postureo, aunque hay que reconocer que este coche tiene pocos detalles de postureo, pero los tiene desgraciadamente. El lateral no está mal. Para mi gusto, le sobra la nervadura que tienen las puertas en la parte de abajo, y luego vemos que el marco de las ventanas, lo que es la zona acristalada, cada vez es más pequeña. No entiendo por qué, porque eso lo único que hace es agobiar a los pasajeros por dentro. Pero chico, es la moda. Aún así, el lateral no está mal. Bueno, para mi gusto también, la llanta que lleva ahí, que es la opcional, es excesiva. Yo pondría una llanta un poco más pequeña. Ah, y otro detalle que me encanta. Los tiradores de la puerta son unos tiradores de puerta, normales y corrientes. Se han dejado de tonterías, de pulsadores, de mecanismos, un 10 para Audi. La trasera tampoco está mal. Para empezar, se han quitado la moda esta horrible de esos pilotos, todo a lo largo de toda la carrocería, con una línea que parece una barraca, un coche de feria. Este coche tiene dos pilotos, el izquierdo y el derecho, como tiene que ser. Luego abajo vemos esas dos falsas tomas, que bueno, es otra concesión al postureo, que hemos hablado antes. Y luego hay una cosa muy graciosa. No hay escapes, ni falsos, ni de verdad. ¿Qué es lo que han hecho? Han puesto abajo una moldura que parece que da la sensación de que hay escapes, pero en realidad no hay nada. Hombre, yo hubiera puesto escapes de verdad, pero bueno, tampoco está mal. Pero hombre, unos escapes de verdad, una buena salida doble a un lado u otro hubiera quedado preciosa. Pero chico, son las modas. Aquí vemos el faro LED, que en este caso es el opcional. Yo creo que Audi tiene un departamento de diseñadores de dibujitos de faros, porque cada modelo, lo único que los diferencia realmente es la firma de los faros. Vamos a ver los dibujitos que hace este, que para lo que se estila, la verdad es que son bastante discretos. Y hablando de discreción, ¿alguien conoce en Audi a alguien que se dedique a elegir los colores de la carrocería? Porque si hay algo soso en este mundo, es la carta de colores que te presenta Audi. Este es el azul, que tiene igual el BMW, que tiene igual el Ford, que además es un azul que es patrimonio de Ford, digan lo que digan. Y es que la carta de colores es terrible, un amarillo feo, un rojo vulgar, 50.000 tonos de gris, de verdad, no sé, podían algún verde, quizás un marrón, no sé, un naranja bonito, un verde tal, nada, nada. La carta de colores es anodina y aburrida, como ella sola. A eso sí, me encantaría saber quién es el cachondo que pone los nombres a los colores, porque uno que se llama amarillo pitón, es que hay que tener imaginación y ganas de cachondeo, ¿eh? Las llantas van desde 17 hasta 19 pulgadas. A mí personalmente 17 pulgadas ya me parece una barbaridad, y ya 19 pulgadas me parece un exceso. Y si no, fijaos, esta es la llanta de 19, que tiene un precio de 2.740 euros. Y es que encima estéticamente me parece espantoso, y os voy a decir por qué. Porque es que el disco de freno parece que está flotando dentro de esa llanta, si es que le sobra aire por todos sitios. Normalmente la llanta se hace del tamaño equivalente al disco de freno, pero aquí no, aquí es puro postureo. Y encima pagar 2.740 euros para dejarnos la llanta en el primer bordillo. Vamos, una exageración. El maletero con 380 litros se me antoja un poco justo. Eso sí, el respaldo trasero se puede abatir en 40-20-40. Esta es una buena solución. Y abatiendo los asientos llegamos a los 1.200 litros. La terminación del maletero es acorde a la categoría que tiene Audi. Tenemos ganchos, tenemos iluminación, tenemos tomas de corriente, en fin. Tenemos todo lo que podemos necesitar en el maletero, porque una de las ventajas de este coche es su polivalencia. Bueno, ya hemos repasado el exterior un poco por encima. Vamos a echarle un vistazo rápido al interior. Bueno, lo primero que tengo que decir del interior es que me gusta. Sí, pese a que la línea es línea bocata, este interior sí me gusta. Y os voy a explicar por qué. Primera cosa que me gusta, y que ya sabéis cuál es, que es muy obvia. El volante es redondo. Bien, Audi, bien, ya os ha costado. Luego, atentos a esos estupendísimos pedales de aluminio. Esto se está poniendo interesante. El climatizador es con mandos normales. Audi, de verdad, habéis tirado la casa por la ventana. ¡Qué maravilla! Luego, la pantalla de tontunas tecnológicas está muy bien integrada, porque no es la típica que parece que la han pegado con un pegamento y con cola, ¿no? Es que parece que la han diseñado para el conjunto. De verdad que Audi os estáis saliendo. Las tomas de aireación de conductor y pasajero son eso, para el conductor y para el pasajero. Y luego, las del conductor, que rodean el cuadro de instrumentos, me parece precioso. Ese efecto que hace que parecen un satélite. Luego, el volante tampoco lo han atiborrado a botones. Y además han hecho un volante delgadito, fino, para que se vea bien el cuadro de instrumentos. Y además, botones, nada de sensores táctiles ni chapuzas de ese tipo. Botones, como Dios manda. Y luego, detalles de calidad, como por ejemplo, que la tapa de la guantera es con llave. Por cierto, ni gota de negropiano. El único punto negro que le veo a este salpicadero es este espanto de los portalatas, los portavasos. Esta cosa que le ponen ahora a todos los coches y que yo le hubiera puesto una tapa. Porque es, para mi gusto, el único punto negro de todo el salpicadero. Bueno, y las lucecitas túneras estas, que también están ahora de moda. Que afortunadamente se pueden apagar, con lo cual, ojos que no ven. Aquí se aprecia perfectamente lo bien que se ha integrado la pantalla de tontuners tecnológicas al salpicadero. Y luego los mandos del climatizador quedan perfectos. Y abajo encima tenemos otra fila de botones, antes del hueco portaobjetos, donde ves que es que esta zona está sencilla, simple y con botones. Fantástico. La calidad de terminación es irreprochable. Tenemos un montón de opciones de tapicería, desde cuero a materiales reciclados, todo lo que queramos. Y luego pequeños detalles de calidad, como comentábamos. Los cinturones de seguridad se regulan en altura. Tenemos asideros en el techo, incluso para el conductor. En fin, una terminación digna de Audi. Aquí podemos ver el hueco para dejar el móvil y que nos lo cargue, y las tomas USB. Y luego tenemos en la consola central, como estáis viendo, a los lados de la palanca de cambio, el botón de arranque y ese botón de la derecha, que es un botón táctil que maneja el sistema multimedia. Que es sencillísimo y está perfectamente integrado. La puerta está muy bien terminada. Como veis, tenemos diferentes tapizados combinados con diferentes tipos de plásticos. Y ahí también veis que nos podemos arruinar igualmente comprando altavoces al coche, ya que tenemos incluso un equipo Banguiolupsen disponible. Este Audi prácticamente trata igual a los pasajeros traseros que a los delanteros. Tiene una puerta igualmente con todos los elementos de la puerta delantera. Tienes asas, tienes cargadores USB, rejillas de climatización, lucecitas de colores, en fin, que este coche trata igual a los pasajeros de atrás que a los de delante. Bien por el A3. Ya le hemos echado un vistazo somero al exterior y al interior. Vamos con las motorizaciones y todos esos datos aburridos. De momento poco que contar con respecto a motores. Vamos a tener un motor gasolina TSI de 150 caballos y luego tenemos el motor 2 litros diésel de toda la vida con potencias de 115 y de 150 caballos. Los tres modelos son tracción delantera y el gasolina solamente está disponible con caja manual. Más adelante tendremos opciones de todo tipo y colores, ya lo sabéis. Y se supone que llegarán las versiones tanto S como la RS, con tracción integral. Aquí tenéis la trasera de la que probablemente será la versión S3. Para resumir, yo creo que Audi se ha desmarcado clarísimamente de los otros modelos de la marca, tanto del Leon como del Skoda, del Volkswagen, etc. y ha hecho un coche, bajo mi punto de vista, redondo. En este momento ni BMW ni Mercedes llega a la calidad y a la técnica de este producto porque además ambos se han decantado por ir a la tracción delantera con lo cual en esto Audi sabe mucho más y ha hecho un coche para mi gusto mucho más equilibrado, mucho más elegante y además con múltiples opciones de configuración que poco a poco irán llegando al mercado. Ah, se me olvidaba, los precios parten prácticamente de 30.000 euros, exactamente 29.060, pero vamos, 30.000 euros. Espero que os haya gustado el vídeo y los comentarios. Yo os dejo como siempre con el kit de prensa y las imágenes estándar que distribuye Audi. Gracias por todo y hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yes, let's get right to it. Gracias. Ladies and gentlemen, the all-new Audi e-tron S Sportback prototype. What a bold statement. I am really a fan of both prototypes. The Audi e-tron S and the e-tron S Sportback. Now they both look very powerful and to find out whether they really are as powerful as they look, we should speak to someone who should know because he has already driven them. Let's have a chat with Mr. e-tron Extreme, Matthias Ekström. Hi, Matthias. You have already climbed the Mausefalle in Kitzbühel in an e-tron. Yes. 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 Now you even took it one step further. We just saw those spectacular clips from the racetrack and we want to know from you how does it really feel to drive an e-tron S? Yes. As you just mentioned, I've been climbing the Mausefalle. That was cool on snow and ice, but today I had my first lap on a real racetrack. I got it more than once really sideways and it made a lot of fun. Wow. That really looked like you had a lot of fun. Tell me, how do e-tron Power and the new Quadro work together? Like how does this technology work? Well, you have three electronic engines and then you would say that's the modern way of Quadro. And then there's a fantastic software. So once I drive, I can feel you can get the drift angles a bit like you wish and the car stays very stable. I'm sure the software guys have made a very good job. Thank you, Matthias, for these insights. Keep on drifting and I'll see you soon. I know what you're thinking. Does this car always drift? Of course not. It's a Quadro. And just like Matthias said, without traction, there's simply no chance of getting anywhere. Two premieres, plenty of highlights, but there's still one more reason to celebrate. Look at this. This was 1980 in Geneva, the day Quadro was born, 40 years ago. And even though we are not in Geneva today, we still remember this important date. Why? Since then, Quadro has shaped the brand and created unforgettable moments all over the world. With this, we wish all of you good health and Quadro a happy birthday. See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. ¡Suscríbete a Charlamotor! En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras y siempre enfocadas al uso diario de tu coche o moto.